Presidente, ¿cómo están marchando las obras, estas obras de cerramiento tan importante para ustedes? Bueno, bien, bien, dentro de todo del tiempo que se empezó todo este proyecto, va bien. Por ejemplo, todo lo que es la parte de las canchas de bochas ya está terminado, así que seguimos con el salón nuevo, que tiene una dimensión, por ejemplo, de 15 metros de ancho por 29 de largo, a donde ya, como ustedes están viendo, el cerramiento de ambos lados está ya terminado. Se está haciendo la parte de revoque de las paredes del lado norte, a donde van a ir los ventanales. Así que el próximo paso va a ser, después que estén terminados los revoques, se van a colocar los ventanales, todos ventanales de aluminio para tener buena iluminación. Y después vamos a seguir con la parte frente, que eso va todo vidriado, va muy poca parte de pared, así que este piso, por ejemplo, ya está totalmente terminado, queda un poquito donde hay que hacer unas partes de descarga de agua para la parte que va a ser de bar y cocina, que eso va a ser ahora posterior, ya tenemos el plano. Bueno, lo que es esto, ya después que esté cerrado... Sí, porque las dimensiones impresionan, incluso estar debajo, verlo, tiene un tamaño... Y además no hace muchos años que han comenzado allá con las primeras canchas de bocha, el trazado. Sí, se empezó en junio del año 2005, a donde se hizo el primer tinglado que está en las canchas de bocha, que tiene 330 metros cubiertos, más los baños que eran para caballeros, los baños que son para caballeros y damas, eso está todo terminado, faltan detalles, pero muy poco. El asador, por ejemplo, ya está también, tiene muy pocos detalles de terminar, pero está todo. Lo que falta ahora es la entrada, que tenemos que voltear el garaje, que está al frente, y se va a hacer toda la entrada de 2 metros 50, que es el pasillo para las canchas de bocha. La gente que va a entrar a jugar a las bochas ya no va a entrar más por el salón, sino por el pasillo. Eso va todo hormigonado, pero porque ahora falta una descarga de cañerías de agua.